Este martes se cumplieron 182 días desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 en Chile. En este periodo, 11.806 contagios se han registrado en la región del Maule, sumando 71 casos nuevos durante las últimas horas. Se trata de 17 pacientes localizados en Talca, 10 de Curicó, 7 de Maule y Linares, 6 de Parral, 4 de Colbún, Longaví y Retiro, 3 de Teno, 2 de San Javier, Hierbas Buenas y Constitución y 1 de Molina, San Clemente y Río Claro, respectivamente. Talca mantiene su tendencia al alza, pero ¿podría ser la próxima comuna que califique para una cuarentena? El número de casos no es lo fundamental para determinar una cuarentena. No es lo mismo tener 50 casos, por ejemplo, en la comuna de Talca, que tenerlo en una comuna más chiquitita, como Pelarco, porque las tasas de incidencia son distintas. En Talca, a pesar de los números de contagios, la tasa de incidencia no es alta. Actualmente es de un 87,9, lo que es bastante más baja que en muchas de las comunas que tenemos cercanas y alrededor de ellas. Así es que las tasas de incidencia, bueno, y hay otros factores que también se consideran, es lo importante, no el número de casos en bruto. Pareciera que el mensaje entregado por las autoridades para evitar un incremento de contagios en Talca no estaría siendo entendido por una parte de la ciudadanía. ¿Qué queremos hacer? Pedirle a las personas que respeten cada una de las medidas, se respeten ellos y se cuiden ellos, de esa forma cuidan a la comuna de Talca y de esa forma podemos seguir avanzando un desconfinamiento que produce puras consecuencias positivas desde la perspectiva sanitaria, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva también de la salud mental de las personas. Pero si no respetamos las medidas que se han impuesto, vamos a tener que retroceder y eso significa una cuarentena total que claramente produce muchos perjuicios para la comuna. Dentro del plan de desconfinamiento denominado Paso a Paso que ejecuta el gobierno, desde este miércoles se levantarán restricciones para el rubro gastronómico a nivel regional, a excepción de Curicó y Linares. Durante esta semana nos reuniremos con los alcaldes, con el alcalde de la comuna de Talca y con las distintas comunas que están en fase 3, para ir asesorando y preparando en realidad cómo va a ser este regreso que puede ser a partir del 2 de septiembre, desde las 5 de la mañana, puede ya comenzar a funcionar los restaurantes, siempre obviamente manteniendo todas las medidas sanitarias, un distanciamiento de al menos 2 metros, o el 25% de la capacidad de ellos. Hay que ir evaluando cada uno de los casos, pero bueno, durante esta semana se va a trabajar en ellos. De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, de los 11.806 contagios existentes en el Maule, 10.694 se recuperaron, pero otros 859 pacientes siguen con el virus activo en su organismo. En 263 se mantiene el número de personas fallecidas producto de la pandemia en la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!